No tengo el orden de a quien tengo que dirigirme, pero entiendo que esta es una reunión donde estamos en familia, por eso he escuchado hablar de hermanos, y si es cierto, somos hermanos, Juan Eduardo ha presentado hoy día a su familia, están mis hermanos de la vigésima promoción, están mis hermanos los isopraínos de otras promociones, y estamos todos que somos hermanos porque somos peruanos, hemos nacido en esta patria linda, siempre lo digo, nuestro ahorrado Perú es el mejor país del mundo. Había pensado expresar algunos comentarios, pero como, Edgar, esta es mi promoción, él ha comentado algunas cosas que iba a decir, entonces no voy a repetir, voy a tener que crear algunas cosas. Bueno, la vigésima promoción, que ya tenemos 60 años de hoy, ingresado al Congreso de Militario Isoprago, conocimos a Juan Eduardo en abril de 64, porque él llega en ese año, porque nosotros habíamos regresado las vacaciones del tercer año a cuatro años, y encontramos a un nuevo capitán, a nuevos tenientes, como en el caso de Juan Eduardo, él era jefe teniente de la compañía segunda o la B, a la cual yo no pertenecía. Entonces, realmente tuve muy poca relación militar con el que era un teniente, pero no era el de la compañía de la sección yo pertenecía. Él fue teniente de la segunda compañía, que era la cuarta, quinta, sexta y séptima sección. Y claro, yo veía a una persona que tenía 14 años, 15 años, 14 años, 15 años, y veía a una persona que era muy mayor, que tenía 30 años, ahora saco la cuenta, 90, 60, 30 años. Y era un joven, menor que lo hicimos, y para mí crecieron como un niño, porque era un niño en esa época, pero así lo veía. Bueno, y también lo recuerdo, porque las actividades extracurriculares, entiéndase que era madre, y el padre, el día del colegio, salía al estrado del auditorio, con el capitán Alejandro Vareja Ru, que fue a descansar, y guitarra, y cantaba. Y yo recordaba, muy viejos, la canción, que era, que yo dominaba más, y que la hacían con mucho sentimiento. Y Esteban, lo que me está ahí, me dijo, Fernando, Raquel, no sé si era, si era cierto. Bueno, ahí Raquel. Ahí Raquel. Ahí Raquel. Regresamos en el año 65, y, verdad, no volví a verlo hasta el año 85, donde nos enteramos que había sido nombrado, designado por el ejército urbano, el primer León Sopradino, director del colegio militar. Ahí me enteré, de Juan Eduardo Rivera, León Sopradino, de la octava promoción. No tenía yo la menor, creo que muy pocos sabíamos eso. Ese año, comencé a conocer a la persona de Juan Eduardo. Y empezó una amistad, fuimos amigos, hermanos del Chocradino, y en esa época, Juan Eduardo es invitado de todas las reuniones de la vigésima promoción. Juan Eduardo no solamente ha sido, para nosotros, que éramos en esa época, un poco menos de 400 jóvenes, un instructor militar, después se ha convertido en amigo, hermano y un referente. Entonces, pensaba yo hace un momento, ¿cómo hacer un símil de la vida de un ser humano? Si la vida es una cadena, esa cadena está compuesta de eslabones. Y si esos eslabones son sólidos, como el aseo, jamás se van a romper. Y claro, esos eslabones son sus padres, su familia, pero también son aquellos que por su unidad de vida, por todo lo que han enseñado y hemos podido aprender, se convierten en un eslabón sólido. Y para mí, Juan Eduardo García García, es un eslabón más fuerte que el aseo. Yo no sé si la cadena de la vida de muchos otros tenga muchos eslabones o pocos eslabones, eso es lo importante. Lo importante es que ese eslabón sea sólido y que permita que se vayan sumando otros eslabones tan o más fuertes que ese. Pero también he aprendido que probablemente, y lo quiero repetir en una oportunidad, lo escuché a un ingeniero, un león, y también a un educador, León Trachtenberg, que decía, que este mundo actual, que hay inteligencia artificial, tecnología, la electrónica, probablemente, de hoy en adelante, o en el mediante o largo plazo, pueda desaparecer muchas de las profesiones que conocemos, o que hemos estudiado. Pero hay una que no va a desaparecer nunca, que es la de maestro. Y Juan Eduardo, tú eres eso para nosotros, eres un maestro, y hoy ya estamos acá, tus hermanos, tu familia, tus amigos, de la masonería, de Correta Militar. A ese hombre, en todo el broma, le decía a tu familia, lo poco que tengo, lo bueno, se lo dejo a Jorge Eduardo. ¿Qué es cierto? Qué bueno. ¿Y ustedes saben que tengo un mojito bueno? ¡Se lo dejo a Jorge Eduardo! Muchas gracias, General, muchas gracias, Manuel Martínez, Manolo, Manolo fue, la ingresa operadora, mi técnico, que está en quinto, a este edificio de promoción. Y el gente me contactó y me invitó a participar en este evento. Que si no me hubiera invitado, después te hubiera cobrado lo que me hubiese hace 60 años. Ya tu deuda te escribió, Manuel Martínez. por fin. Muchas gracias, muchas gracias, para mí, todos los integrantes de la vigésima, es un honor, un orgullo, valoramos mucho esta invitación. Y, siempre, estaremos contigo, cuando, muchas gracias, señores, agradecimiento de todos los que nos están ahí, no sabrán de tu promoción, sino todos los que hemos estado, 64, 67, 66, y que mientras te comienes, gracias, señor. Gracias, Robert, 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 Pasa por favor, por aquí. Gracias. 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 Gracias.